Y hablando del presidente Guillermo Lazo, vea por ejemplo una de las cosas que va a preocupar directamente al próximo gobierno es la cantidad inmensa que deja en deudas para el próximo gobierno. Atrasos, escúchese bien esto, de más de 1.492 millones de dólares. O sea, el próximo gobierno, aspiro que no solamente llegue a echarle la culpa a Lazo, no nos venga a decir que la culpa es de Lazo, sabemos que la culpa es de Lazo. O sea, no hay novedad en ese sentido. Pero le va a tocar duro y hay que comprender también y dejar que trabaje, al menos el año y medio que tendrá. O sea, el año y medio dejar que trabaje. Pero le toca duro porque este señor deja 1.492 millones de dólares en atrasos para el próximo gobierno. Terrible. En los siete meses del 2023 el gobierno tiene atrasos millonarios con instituciones como el IES, gobiernos seccionales, y en menor medida con proveedores. De hecho el Estado, y eso es lo que no entiendo, ¿no? Se jactaron de decir que arreglaron la economía, se jactaron de decir que tienen reservas, se jactan de decir que tienen una economía sana y tienen retrasos a muchas personas, ¿no? A muchos sectores. Perdóneme, presidente, pero adeudar al IES es matar a los pacientes. Adeudar a los municipios es dejarles sin servicios a la ciudadanía. Y obviamente endeudar a los proveedores es no cumplir la palabra y dejar a cientos de personas con trabajos inestables, con peligro de renuncias, con peligro de expulsiones y familias sin alimento. O sea, seamos claros. De hecho, el Estado ha comprometido gastos por 13.584 millones entre enero y julio del 2023. Sin embargo, en la práctica solo se ha pagado 12.000 millones de esas obligaciones. Lo anterior significa que el presupuesto general del Estado arrasa 1.492 millones de dólares en atrasos. Imagínense cuánta plata maneja el país, ¿no? Y seguimos siendo un país con escasas oportunidades. Es visto de que no quieren ayudarnos. A menos de un mes de las elecciones presidenciales anticipadas, el Ministerio de Finanzas no ha podido reducir los atrasos, que de hecho vienen subiendo desde mayo de este año. Lo más preocupante es que, según el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el presupuesto del 2023 podría cerrar con atrasos por unos 2.500 millones hasta diciembre. Eso tomando en cuenta que los ingresos petroleros y por impuestos están por debajo de lo que el gobierno esperaba. Para el 2023, el Ministerio de Finanzas proyectó 3.674 millones por ingresos petroleros, pero estos sumaron solamente hasta julio, o sea, hasta el mes pasado, 870 millones. Es decir, la cosa está bastante grave porque el número que aspiraba el gobierno terminó siendo inflado. El siguiente gobierno, sea cual sea el presidente, va a heredar atrasos impresionantes, puesto que el presidente entrante tendrá que manejar un presupuesto prorrogado, es decir, el mismo del 2023. Eso es verdad, eso es lamentable, pero tendrá que manejar el presupuesto del 2023, incluso aplicándolo al 2024. Y una vez posesionado, el nuevo mandatario tendrá 90 días para presentar a la Asamblea un nuevo presupuesto. O sea, el tema es grave, pero acá sí se necesita inteligencia para en un año y medio enrumbar este país. El principal, inversión social, rescatar a los jóvenes de las drogas, de la delincuencia y devolvernos la paz. La mayoría de los atrasos corresponde a los aportes del Estado que tiene que hacer al pago de pensiones jubilares. Imagínense ustedes. Esa es una hipocresía, ¿no? Que te digan por un lado que sí, que los jubilados, que por aquí, que por acá, y por el otro lado que no paguen lo que tienen que pagar. Hasta julio, el Estado debía transferir 1.134 millones al IES, pero solo había transferido 343 millones. Esto significa que los atrasos con la seguridad social suman 791 millones. Imagínense que se te traspapele por ahí o que se te pierda un milloncito. ¡Agárralo por ahí! ¡Qué loco! El director del Seguro de Pensiones, José Martínez, dice que la seguridad social tiene serios problemas de liquidez porque los atrasos del Estado en los aportes del 40% se arrastran, aumentan y perjudican. Bueno, ahí está la nota, mis queridos amigos. Duro, bastante complicada la tarea del próximo gobierno, pero hay que hacerle frente a esta situación. El próximo gobierno, escúchese bien. El próximo gobierno tiene que darnos certezas, no peleas. No me va a convenir que el próximo gobierno, sea cual sea, me venga a decir en su primera semana, hemos descubierto que la culpa de todo la tiene el aso. La sabemos. Por eso se está yendo. Por eso el país le busca un reemplazo. Sabemos que el presidente es el problema. Así que, ojo con el nuevo gobierno, ¿ah? Ojo.